Él es Bosco Benítez, cocinero profesional e inquieto por naturaleza. Su objetivo, recorrer Andalucía en busca de las recetas más deliciosas, los ingredientes más increíbles y algunos de los secretos mejor guardados de nuestra cocina tradicional. ¡Bienvenidos a Tierra de Sabores! Tierra de Sabores ¿Visitaremos un negocio familiar especializado en chacinas? ¿Tú sabes tocar el violín? ¿Me estás proponiendo una cita? ¿Con mi padre? Recorreremos las calles del pueblo con una experta en su historia. Debajo de la plaza principal del pueblo tenemos un antiguo refugio de la Guerra Civil. Probaremos los dulces más típicos de la zona y remataremos la aventura fabricando navajas al más puro estilo tradicional. Ahí está. Eso está fenómeno. Se está emocionando. Hoy, en Tierra de Sabores, Villanueva de Córdoba. Al noreste de la provincia de Córdoba y enclavada en plena comarca de los Pedroches, se levanta Villanueva de Córdoba. Al abrigo del encinar más extenso de Europa, pueblo de los mil nombres, hogar del cerdo ibérico y del olivo ecológico, de dehesas interminables y de tradiciones arraigadas en una tierra fértil de una belleza imponente. Y en la ermita de la Virgen de Luna, punto imprescindible del mapa, aguarda ya María José, una jarota dispuesta a compartir las recetas de esta tierra de sabores. Hola, hola, hola. Hola, hola Bosco, buenos días. Escuchame, has visto cómo vengo, ¿no? Vaya, bien has hecho un pincel. Me han dicho, vete a buscar una ermita por esta zona que es súper famosa y digo, pues me voy a ir repeinando yo como si me fuera de romería. Es que esta es la zona de romería de Villanueva de Córdoba porque estamos en la ermita de la Virgen de Luna. Una duda que me ha surgido, María José, yo llegando aquí a la ermita he cogido una carretera, pero no he visto nada de pueblo. Y ha sido llegar a la ermita esta, que por cierto, te voy a decir que es preciosa. Y veo muchos carteles que pone Pozo Blanco. Porque es que la Virgen de Luna la tenemos con Pozo Blanco compartida. Y la ermita es de los dos pueblos, es de Villanueva y es de Pozo Blanco. Estamos en Los Pedroches. Estamos en Los Pedroches. ¿Qué tenéis, un cerdo ibérico? El mejor jamón. Tenemos denominación de origen, vamos, el mejor jamón, el de Belvalle de Los Pedroches. No eres la primera que me lo dice, por eso te digo. Y nuestro lechoncillo frito, ya ni te hablo. ¿Cómo? ¿Lechoncillo frito? Lechoncillo frito, ese ya ni te cuento lo bueno que está también. Aquí en el Valle de Los Pedroches que tenemos una gastronomía estupenda. Estupenda. Oye, ¿y los fogones cómo se te dan? ¡Brrr! Si me he querido entre fogones. Están muchos años, ahora ya estoy un poquillo menos. ¿Entre fogones con tu madre o trabajándolo? Trabajándolo. Ah, sí, cuéntame, cuéntame, soy todo oídos. Pues mira, yo estuve trabajando 16 años en la Escuela Aguas de Villanueva de Córdoba y ahí fue donde yo me enseñé un poquillo más a estas de las fogones. Estuve también en una residencia, estuve también unos años de cocineras y ahora no, ahora solamente estoy en la Asociación de Mujeres que doy un curso de cocina. Este año no, porque tenía un nietecillo y entonces este año estoy con mi nietecillo y estoy un poquillo más perdida. Ah, amiga, mira. Pero lo retomaremos pronto. Llega un nieto y se para el mundo, ¿eh? Vaya, vaya. ¿O no? Sí, sí. ¿Le das tú caña a los dulces? También le doy caña a los dulces. A los dulces le doy mucha caña. ¿Sí? Y visto lo visto, ¿qué tienes en mente? Hoy he pensado en hacer un plato típico de Villanueva, que es un salmorejo jarote. ¿Y luego? Y unas migas tostadas, pero no las vamos a comer como antiguamente. A ver, Mariano. Unas migas tostadas con su panceta, que no vayan sin probar los productos típicos, con la morcilla y el chorizo de Villanueva. Esperamos, a ver, María José, me está diciendo que eres una máquina haciendo dulce y no me va a dar un dulce de verdad. Ah, ah, a lo mismo lo ves, a lo mismo no, no se sabe. A ver, María José, el salmorejo es un plato que conoce todo el mundo, pero cuando me has dicho jarote, me has dejado cuadro. Jarote es el gentilicio de Villanueva de Córdoba, entonces es salmorejo porque es de mi pueblo. Se hace con perdiz o con carne de caza o conejo. ¿En serio? ¿Con perdiz? Perdiz o conejo. O conejo. Y vaya salmorejo diferente, ¿no? Diferente, total. Y veis qué cosa más buena vamos a hacer. Me encantan las novedades. Pues como tienes tantas cosas que contarme, ¿qué te parece si aprovechamos y nos vamos? Pues mira, yo hoy tengo muchísimas cosas que hacer y no me puedo parar. Vete, cazala, perdiz, que hagamos el salmorejo y ya nos vemos a lo largo del día. Oye, María José, tú eres la más chula. Llega, nos presentamos, me saludes, me dices, bosco, ahí te quedas, búscate la vida. Es que hoy me has pillado en un día que tengo muchas cosas que hacer. Oye, pero luego nos vemos, ¿no? Sí, sí, te lo prometo, nos vemos a lo largo del día. Pues venga, pues vámonos. Vale, pues vámonos. Juntos y salimos, ¿no? Por lo menos. Bosco está a punto de conocer a José María, un joven cazador que ha aprendido la tradición gracias a su tío Tomás y que hoy enseñará una valiosa lección a nuestro cocinero. Muy buenas, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Muy bien, aquí practicando la torcada. ¿Qué estoy haciendo? Estoy viendo aquí enreado. Aquí, escuchad, me he encontrado vuestro bretón por ahí al fondo. Me ha guiado el camino, me ha iluminado. No se equivoca. ¿Este es tuyo o qué? Mío, mío. ¿Cómo se llama? Freddy. Freddy. Yo no quiero estropearos la jornada de caza, pero dos minutitos tiene. Dos minutos, claro que sí, hombre. Es que estoy más perdido que la más. A ver, acabo de estar con María José. Sí. Y ahora estoy con José María. Vamos un poco intercambiando los nombres. Sí. Me ha dicho que por aquí posiblemente podía encontrar yo para algo de perdiz. Sí, algo de perdiz, conejo y torcada. Puedo encontrar. Esta zona, José María, que es un coto de caza, digamos. Sí, esto es un coto de caza. De caza menor. Menor. Yo con las perdices estuve haciendo perdiz con reclamos. Sí. Que es como tú colocas la perdiz, que es un tipo de caza así más especial. Colocas la perdiz. La perdiz influye mucho en la que tú tengas de reclamos en si cazas o no cazas. Si no me equivoco, no, Tomás. Tú me estás mirando con mala cara. A ver si estoy... A ver si te puedes explicar la perdiz. A ver si le gusta la perdiz con reclamos. Con reclamos. Es un arte. Y vosotros aquí veo que estáis haciendo como algo parecido. Estos reclamos, ¿cómo se llaman? Pues reclamos también. Es palomotorca al cindel. Al cindel. Al cindel. Pero he visto que tenéis con uno. Sí, claro. Antiguamente se subían a los cheparros, pero ya en el tiempo moderno ya tenemos telescópicos y tenemos otro utensilio para tener que subirse. A mí me tiene que explicar cómo funciona esto. Pues tú coges, cuelgas el palomo, uno ahí y otro allí. Seguramente siempre vamos dos. Hay otro utensilio que también está el rodillo, está el de palanca, pero nosotros utilizamos esto porque es lo que más nos gusta. Y cuando la atorcada viene, pues la mida, la tira. Tú tienes ahí un macho puesto, me imagino. Macho o hembra, da igual. No tiene que ser macho que hembra. Ah, vale, vale. Que da igual y le vas tirando. ¿Vale cualquier paloma o...? Nosotros utilizamos una raza aquí de Villanueva, bueno, una raza no, que la creó un hombre de Villanueva que se llama Cachimba los palomos. Atraen mucho al atorcao, ¿eh? Atraen más las torcazas y cuando viene, pues la vas tirando. Y cuando ya se van acercando más, pues la vas tirando un poquito menos para que no vea tanto ciñuelo. Y vosotros colocáis aquí vuestro puesto con su camuflaje, su mimeta aquí correspondiente. Esos son cimbeles, ¿no? Sí, los dos cimbeles. Con el palomo arriba. Exactamente. Un tío o dos tíos en un puesto. Normalmente él siempre viene que vamos, que vamos siempre juntos. Tomás y yo. Solo va a haber uno, solo en el puesto. De la vez solamente uno. Y se tira mucho, ¿no? Hay días buenos y días malos. Hay días regulares y días fatales. Ya con el dinero contado, ya es que va sobrado. Exactamente. Cuando haga el cupo, acaba y vámonos. Eso te iba a decir, está muy regulado esto, en mi opinión, ¿no? Sí. La caza es un mundo apasionante, ¿no? Sí, sí. A nosotros nos gusta. Sobre todo cuando el cazador tiene corazón y le importa lo que hace, ¿no? Claro. Tiene que estar todo el año dependiendo las palomas, cuidando el perro. Además, que todo lo que cazáis lo utilizáis para comer. Sí, normalmente sí. Se regala a la prima, se regala al chico. Sí, pero bueno, va a una olla. Exactamente. Ya sea de una tía segunda, va a una olla. Sí, sí, sí. Sí, lo mismo lo utilizamos para una olla, que puede ser un almuerzo jarote, que es lo que más se utiliza en Villanueva. Eso te iba a decir yo. O sea, el famoso salmorejo jarote, que a mí me tiene totalmente intrigado. Sí, sí. O sea, normalmente se hace con perdiz y conejo, pero también se hace con torcá. Pues se hace con torcá, ¿vale? Sí, sí. Sí, sí. Buenísimo. Vamos, que se adapta a lo que es mío. El plato se adapta a cualquier carne de caza. Exactamente. O sea, María, tú llevas mucho tiempo cazando. Yo empecé con mi tío de pequeño y fue el que me enseñó a él. Tú eres maestro, ¿no, Tomás? Eres maestro. Lloraba porque decía que no le daba. Lo más, de verdad. Era chico y… Te frustraba, ¿no? Te frustraba, te frustraba. Era pequeño y empecé con él a tirar. Al principio pues no le daba y después ya pues fuimos aprendiendo. Bueno, ¿y cómo se desenvuelve el sobrino, Tomás? Bien, bien, bien. Ya le da. Antes no le daba, ya sí le da. Ahora sí le da. Lleva ya mucho tiempo, ¿no? Ya le he ganado, tío. ¿Sí o qué? Sí, sí. Pues, ¿tú crees que tendremos suerte hoy? Sí, yo creo que sí. Sí, seguro que sí. Ya también vamos a dar un paseillo así, tenemos suerte para algún conejo. Yo lo que voy a hacer, ¿me llevo una paloma torcada? Sí, claro que sí. No sé si María José me echará la bronca o no, pero ya está. Lo he hecho, ya está. A ver qué me dice cuando la vea. Sí, sí, cuenta con ella. ¿Y qué es lo más bonito para ti de la casa esta? Pues, más bonito que tirar, atraer las torcazas. Pues, si lo más bonito es atraer a la paloma, yo quiero probar. ¿Probar? Bosco se va a llevar una sorpresa en la carnicería de Miguel, el negocio familiar a donde acudirá por ingredientes para hacer el salmorejo jarote. Hola, Andrea, ¿qué pasa? Bueno, pues, María José, aquí estamos echando un ratillo. Que estás aquí con la tarea, ¿no? Con la tarea de todos los días, sí. Pues, yo he acordado otras cosillas que necesito. Muy bien, a ver qué es lo que va a necesitar. Los padres y su tarea. ¡Hola! Sí, ahí están. ¡Buenas! Hola, pero tú otra vez, ¿eh? Mira, Andrea, encantada, yo soy Bosco. Encantada. Me dice, la conozco, me dice, que me largo. Y yo, pero ¿cómo te vas ahí? Digo, esto no es la primera vez que me pasa, me ha dejado solo. Claro, porque te dije que tenía muchas para ir a hoy. Andrea, yo te digo una cosa. Aquí huele, ojalá el cielo huela así. No. El olorcillo es, vamos. Tú estás acostumbrada. Claro, yo ya. Se acostumbra el olfato. Pues yo no. Yo estoy acostumbrada a otros olores. Yo vengo aquí y digo, madre mía, vamos, me apetece arrodillarme. Ya ves, tenían que hacer un perfume de estos olores. ¿Qué nos vamos a llevar aquí, María José? Pues mira, nos vamos a llevar con las migas tostadas, un chorizo blanco, una poquita panceta y una morcilla. Vale, aquí lo tenemos todo. Vamos, estáis enfocados en el 90% de la tienda, que imagino que también es obrador. Sí. Al cerdo ibérico. Completamente. ¿Tú me podrías saber, no sé, decir por qué es tan especial en tu tierra? Pues por la bellota. Es una bellota dulce. Las hierbas, los complementos que tiene, siempre están en terreno extensivo y entonces pues eso es lo que hace que sea un producto único y exclusivo. Sí, que son los reyes de Nutratie. Son los reyes. Y aparte de los cortes clásicos, veo que tenéis vuestra propia chacina, las elaborad vosotros. Nosotros, todo es propio, es elaboración propia y nosotros nos dedicamos a la comercialización, vamos a la venta de productos frescos y curados del cerdo ibérico. Nos ofrezco también todos los cortes, plumas, presas… Claro, plumas, presas… ¿Estáis todas las familias en el negocio? Todos, estamos los cuatro. ¿Los cuatro? Ajá. ¿Cuántas generaciones van? Pues dos. Mis padres y nosotros que somos el rélego general nacional. ¿Tus padres fundaron el negocio? Mi padre, mi padre lo fundó. ¿Pero tenéis también vuestro ganado? Claro, nosotros tenemos ganado propio y también tenemos nuestro ganadero de confianza, que año tras año pues le vamos comprando los cerdos. Andrea, y por ejemplo, el chorizo, teniendo vosotros vuestras elaboraciones propias, ¿cómo lo hacéis? Lleva pimentón de la vera, sal y ajo. Sin aditivos, sin nada… Nada, no lleva ni conservantes. Ah, no, artificiales digo, ¿sabes? Sí, sí, no lleva ningún conservante ni ningún alejino. ¿O sea que te falta aquí unos cafelitos? ¿Unos cafelitos? Ya lo triunfamos, vamos. Ya. Bueno, pues yo si tú te quieres quedar con el cafelito, como ya te comenté, tengo mucho que hacer, voy a hacer la compra y me voy. Otra vez abandono. ¿Otra vez te abandono? Pues nos llevamos el blanco, ¿no? Sí, un choricito blanco, una morcilla. Y una pancetita. Échame tres trocitos de panceta. Tres trocitos. Cuando probéis las chacinas, esto me van a gustar, vais a repetir. Sí, ¿no? Tú lo tienes claro. Ahí tienes. Lo dejo clarísimo. Bueno, pues nada. No te ocupo para el tiempo. Bueno, pues ya tenemos otro horadito. Vale. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Ya se va. ¿Qué te pasa? Pues nada que me he quedado con tiempo libre, Andrea. ¿Y tú sabes tocar el violín? ¿Me estás proponiendo una cita? Con mi padre. Oye, pues a tu padre lo quiero conocer yo, hombre. Mira, pues, ¿lo llamamos? Llámalo. ¿Papá? Sí. Con el pato me voy. Hombre, ¿qué tal estamos? Me alegro. Me alegro conocerte. Igualmente. Tú eres Miguel. ¿Qué tal? Miguel. El artífice y el patriarca aquí del imperio. Sí, bueno. Aquí estamos con el equipo. A ver, veo que tenéis aquí una historia consolera y una tienda consolera. Sí, bueno, la verdad que ha costado mucho trabajo. Tú has sido el fundador, además. Sí, yo fui el fundador de la empresa. ¿Y cómo empezaste, Miguel? Pues yo empecé al terminar el servicio militar. Me salió trabajo en una fábrica de embutidos y secaderos de jamones. De ahí me fui a un matadero, que era del mismo dueño, en Posadas. Y allí estaba, pues, estuve trabajando un año aproximadamente, 20 años y medio. Y luego ya, pues, estuve aquí, pues, un total de 13 años en la empresa esta. Y después, pues, decidí montar la empresa y, bueno, pues, aquí estamos. ¿Qué pata empezaste? ¿La de la tienda, la del obrador o la del ganado? Nosotros, bueno, la del ganado, nosotros somos ganaderos. Mi abuelo era ganadero. La placería viene de antes, ¿no? Viene de antes, viene de antes. Yo, cuando pequeñillo, pues, sí es verdad que en las matanzas que se hacían en las casas domiciliarias, pues, me gustaba coger los cuchillos, aprendía con mi padre, con mi tío, y entonces, pues, iba haciendo pinitos con ellos. Las patas de jamón en las casas forman hasta una tradición de cultura, de historia en nuestra vida. Lo que sí es verdad es que llevar una pata de jamón a la casa hoy día, pues, casi se mete en un compromiso. Porque, lo primero, no se tienen los conocimientos, no se tiene la herramienta tampoco apropiada. Pues, seguro de que tú también lo cortas fatal. ¿También te meto dentro del mismo grupo de personas o...? Sí, yo creo que sí. Tú me haces un cursillo súper rápido. Sí, por supuesto. En esta situación, pues, si yo tengo un jamón en casa, por qué lado de la pata hay que ponerlo, y cómo hacerlo para que se consere. Porque no es lo mismo aquí, que lo abres entero. Sí. Tú lo despiezas, lo envasas y ya lo tienes. Porque lo vamos a hacer rápidamente y, entonces, pues, lo hacemos siempre, cuando lo vamos a hacer para consumirlo rápidamente o bien para envasarlo al vacío y demás, pues, siempre se empieza por la parte de la masa, la parte más gruesa. Ajá. Y luego, cuando lo vamos a hacer para la casa, siempre por la parte de la babilla. Mira la textura que tiene el jamón. Y que le hemos quitado, digamos, la camisa, el abrigo que tiene, la corteza que tiene el jamón. ¿Tú cómo lo conservas normalmente en casa? Según lo conservaría. Ahora le cortamos unos platitos y, de la misma grasa esta que le quitamos, le cubrimos por encima. Y, entonces, un trapito por encima y ya está. Dejándolo en la cocina, que no haya mucha humedad. Y, bueno... Aguanta, ¿no? Aguanta mucho, pero lo suyo es irle cortando continuamente. ¿Tú no haces eso de una para mí y otra para el plato? Pues deberíamos de probarlo siempre, ¿sabes? Pero no lo hacemos. No lo hacemos. Ya vemos por el olor nada más y la vista, vemos de que jamón está perfectamente y ya está. ¿Qué es lo que te pasa? Voy a llorar, güey. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué me estás diciendo? No te está llegando el mensaje. Me parece que me estás rogando de que te dé un poco de jamón, ¿no? Bueno, venga, anda. Yo la voy a catar, yo la voy a ser catado. Te quiero, te quiero. Debe de estar bastante rica, ¿no? Dulzona, 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 ¿sabes? Sí, nosotros aquí, la bellota de Villanueva y de la zona, pues tiene eso, que es muy dulce la bellota. ¿Dejas probar o qué? Bueno, ten esta poquita, con una poquita de grasa, a ver qué te parece. Yo me referí al cuchillo, Miguel, pero tío... Bueno, pues ya está. Tú lo que mal entiendas, bienvenido seas. Si te atreves. Bueno, vamos a ver. A ver, yo siempre he visto, el jamón se corta hacia ti siempre, ¿no? Siempre. No sé que sea un corte raro, a lo mejor que ya sea... Sí, bueno, luego lo que hemos dicho ahí era al final al javete. ¿Y tú dejas caer el cuchillo, por ejemplo? Ahí, lo mueves de patito, suavemente, suavemente y siempre, muy bien, perfecto. Un poquito más chica, más cortita la loncha. Aquí. Esa ya está un poquillo más... ¿Ya ves? Ya me he relajado. Ya me he venido arriba. Ya te vas relajando y fíjate. Siempre es mejor pequeñita, ¿no? Estás haciendo una poquita de escalera, ¿eh? Ojo, ya veo yo de que tiene ahí un poquillo de corte. ¿Esto se tendría que corregir aquí? Claro, corrígelo, ponlo derechito. A ver, espérate. Miguel, pues yo si no te importa, me voy a quedar aquí contigo. Sí. Me voy a hacer esta masterclass. Que este año es Navidad, voy a partirlo todo en casa. Bosco está a punto de descubrir las calles y rincones de este bello pueblo cordobés. Y cómo han influido su geografía, sus calles y su entorno en la gastronomía de la localidad. Hola, Mariluna. Hola. ¿Qué pasa, Bosco? Me encanta de conocerte. Tenéis un ambientazo en el pueblo brutal, ¿no? Sí, bueno, mira, la verdad que aquí en la plaza se concentran un poco los principales edificios civiles, religiosos, también los bancos y hay mucho movimiento diariamente. Esta será como la plaza de mayor o la plaza central, ¿cómo lo llamáis? Así es, Bosco, pues mira, esta es la principal plaza del pueblo y es la plaza de España. Parroquia de San Miguel Arcángel. Así es, es la principal parroquia del pueblo y está dedicada a nuestro patrón. Tenéis a San Miguel y tenéis a la Virgen de Luna. Así es, yo me llamo Luna, pues porque la patrona de este pueblo es la Virgen de Luna. Y bueno, pues al igual que yo, muchísimas mujeres por esa devoción que se le tiene a la Virgen de Luna, pues se llaman Luna o pues Radio Luna. Hay muchísimos establecimientos que le ponen el nombre pues en honor a la patrona de Villanueva. Mariluna, me he dado cuenta, llegando a la plaza, tengo una duda yo, hay como una especie, tenéis como el metro, ¿no? El metro del pueblo. Vaya, me lo dice mucha gente, dice esto que son el metro, los aparcamientos, y entonces ya les explico yo que debajo de la plaza principal del pueblo, pues tenemos un antiguo refugio de la guerra civil. Cuando avistaba que venían los aviones con los bombardeos, pues sonaban las campanas, un sonido característico que era el arrebato, y la gente que vivía más cercana al centro, pues se refugiaba en ese lugar a través de cinco accesos. Mariluna, me estás dejando alucinado en estas historias, ¿eh? Oye, y una cosa, ¿carotes, por ejemplo? Sí. Bueno, Mariluna, yo venga a hacerte preguntas y tú a no respondérmela. No me digas. ¿Lo de los arotes qué? Ahora mismo te lo cuento yo. Pues en el siglo XIV la peste negra afectaba a toda Europa, entonces parece que Villanueva surge pues de vecinos de Pedroche, que huyendo de los efectos de la peste, pues empiezan a establecerse en un paraje que era del pueblo matriz de Pedroche que se llamaba Encina Enana. Y ese fue el primer nombre que tuvo este paraje. Posteriormente, también fue conocida como Villanueva de la Jara, y de ahí que nuestro gentilicio, pues sea, con mucho orgullo que lo llevamos nosotros, jarotes para los hombres, jarotas para las mujeres. Jarotas para las mujeres, vale. Mariluna, estabas ahí súper concentrado con lo que me estabas contando, con la anécdota de jarote, y este lugar te deja helado un poco, ¿no? La verdad que sí, que esta pues era la casa de María Jesús de Ruzo. Ella estuvo casada, vivía aquí con su familia, con su marido y cuatro hijas. Falleció una de las hijas y también falleció a los nueve años de casarse el marido. Se quedó viola. Entonces, ella, que siempre había sido muy religiosa, con la ayuda de un sacerdote, que era don Pedro Castro, fundó una congregación propia de aquí de Villanueva, que es la Congregación de las Obreras del Corazón de Jesús. He visto una plaga que ponía Escuela Hogar. La iniciativa pionera de lo que fueron las Escuelas Hogar, que hubo, además de la que hay aquí, hubo muchas más en toda España, surgió de aquí. Yo puedo que María José trabajara aquí, porque ella me ha comentado que ha trabajado en una Escuela Hogar de Cocinera. Claro. Ya le preguntaré luego, ya le preguntaré luego. Sí, 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 pues seguro que ha tenido que ser aquí. Ay, María Luna, y hablando de María José, que me ha prometido unos dulces. Pues tienes que ir a verla, porque seguro que están buenísimos. Te quiero dar las gracias, de verdad. Me ha encantado este paso que hemos echado. Se nota que has contado esta historia más de una vez, porque te envuelve, ¿vale? Muchas gracias. Un besito. La siguiente parada de nuestro cocinero le llevará a conocer a una simpática vecina del pueblo, experta en elaborar los dulces típicos de Villanueva, los cagajones. Y claro, María José, al final el cobrador de las deudas encuentra... Pues mira, nos pillas que vamos a verendas aquí, María y yo, con estos cagajones, que ha hecho María esta mañana y nos lo vamos a comer ahora mismo. Una cosita, ¿me puedo sentar? Te puedes sentar, pero tienes que comer los cagajones, ¿eh? Fíjate tú el problema que tengo yo. Fíjate, fíjate. Madre mía, pesa la bandeja, ¿eh? Cagajones. Cagajones, mira. Oye, qué nombre... Oye, un nombre raro, verdad. Vaya, vaya. Fíjame, ¿tú sabes? Cagarruta, cagajones, ¿viene por ahí o qué? Yo creo que es la forma de los cagajones. Eso es la forma, tú no ves la forma que tiene. Qué esponjoso estás, ¿no? Están huequecitos por dentro. Es lo que tiene que estar, los huecos por dentro, si no, no están buenos. Tengo mucha hambre. Tienes mucha, ¿no? Mucha. María, ¿siempre tiene hambre? Porque es que yo lo veo en la tele y siempre está comiendo. Sí, hombre. Está de los nuestros, de los que come. Eso sí, es verdad, ¿eh? Porque siempre, y al terminar, come más, siempre. Sí, sí, es que come. Está impresionante cómo lo hacéis la masa. Que te lo explique si quieres, María, que es la que lo ha hecho. La masa, se echa el aceite, se revisa a la molina un poquito. Luego se le echa el agua. Y cuando ya esté hirviendo el agua, que esté ya hirviendo bastante, se echa la harina y se escarga. Y ya se empieza a mover, a mover, hasta que se queda como la miga tostada. Y luego a él, pues, a ir echando un huevo a cada instante, un huevecito, un huevecito, moverlo bien. Y vengan huevos, huevos, hasta que se ponen la masa ya blanda del todo. ¿Tú me vas a pasar la receta? Sí, hombre. ¿No es María? Claro. Antes de cocinar, Bosco va a conocer a una pareja dedicada en cuerpo y alma a la fabricación artesanal de las navajas que se usan en el pueblo desde hace más de 100 años. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Alberto. Y Ana Belén. Y Ana Belén. Vaya sitio guay, ¿eh? Onde, que es que habéis venido un pueblo precioso. Una cuchillería, vamos. Estaba yo deseando pisar una. Pues mira, aquí tienes para entretenerte. Con lo que me gustan a mí los cuchillos. Se me acaba de venir la mente, fíjate que he estado con, he estado tocando un poco el violín, como se dice, cortando jamón y me hubiera venido de lujo haber venido antes. Que has estado con Miguel en Chacina. Sí, exactamente. Me habéis estado con Miguel, con su mujer, con su hija, cortando allí jamón. Habéis venido a los bunas del jamón ibérico. ¿Y qué tal, Villano Iba? ¿Qué es lo que me ha gustado? Oye, pues no es fácil eso, ¿eh? ¿Qué tenéis ahí? Aquí tengo, ya tengo la respuesta solucionada, Ana Belén. Lo que más me ha gustado es la tienda de navajas. A ver, a ver, a ver, a ver, me esperaba menos. Tení aquí entonces un negocio familiar. Aquí hacéis navajas, cuchillos, de todo un poco. Navajas y cuchillos, tanto domésticos como profesionales. Y también el servicio de afilado. Que Miguel viene mucho atrás de sus cuchillos aquí para tenerlos perfectos. A ver, ¿todo artesano? Todo artesano, si intentas hacerlo lo más artesano posible. Me veis que tenéis ahí un numerito del 100, ¿no? Bueno, ya hay que ponerle el 3, porque eso se quedó y cuando la pandemia es un poco así, son 103 años. ¿103 años lleva este negocio funcionando? Empezó mi bisabuelo, en 1920. Tu bisabuelo es Basilio Bueno. Bueno Sánchez. Vale que sí. Era bueno, ¿no? Era herrero y empezaron a cazar navajas por necesidad para la gente del campo y más que nada por necesidad. Y ya con mi abuelo siguió la tradición y ya se quedó nada más que haciendo navaja y cuchillo. Se vieron perfectamente, ¿no? El mango que tenéis, las hojas. El asta de ciervo. Esto es asta de ciervo, ¿no? Es de las primeras que se hicieron, o sea, que era el material que se empezó utilizando. La navaja típica jarota. Navaja jarota. Esa es la navaja típica jarota. Típica de aquí entonces, ¿no? Sí. La típica jarota realmente es esta, esta forma recta que le llamamos. Y luego ya pues se empezó a hacer la curva porque estéticamente a lo mejor pues no se llama mala atención la curva. Esta sería... Esa. Esa, ¿no? Claro, son de las más antiguas. Mira, fíjate, esa es de 1045. Del 45. Se está hecha en asta de encima. Aquel cuchillo del 50. Estos son cuchillos que ya han hecho tus familiares, ¿no, Alberto? Sí, mis abuelos, su abuelo. Y hacéis, por ejemplo, personalizados por encargos y yo te digo, oye, que quiero un cuchillo. Sí, y grabados con el nombre, con dibujos. Se personaliza, sí, se intenta hacerlo más dentro de, siguiendo la línea que tenemos típica de la navaja, pero vamos, sí, 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 se personaliza. Me imagino que aquí lo que estáis haciendo ahora mismo es montar las navajas, las tres pequeñas. Claro, claro. Aquí primero pues se le ha hecho lo que es la hendidura en el mango para adaptar la hoja. Se le han hecho los agujeros y luego, claro, hay que hacerle las labores típicas de la navaja arota. Hay que ajustar la hoja para que se quede perfecta y alineada con lo que es el mango de la navaja. Hay que remacharle, que es ajustar los clavitos. Luego hay que pulirla, hay que afilarla y ya se queda perfecta. Me enseñáis una, cómo se hace una y así la hago yo también, la pruebo un poquito, ¿ves? Y ahora es que... Como esto yo, mirad, yo mirad. Remachamos una para que veas cómo... Esto está guay, esto está guay. Esto es muy interesante. Le ponemos el clavillo, que es el que subeta la hoja y el clavillo de arriba es el que le hace tope, ¿vale? A la hoja para que no se vaya para atrás. Y ahora pues aquí la remachamos. Una u otra así de por una cosa... Tienen funciones diferentes, digo, ¿no? Claro, el cabillo de arriba es para que la hoja no se vaya para atrás. O sea, es decir, este de aquí, este de aquí, este es para que la hoja... El de abajo, este es para subastar la hoja, para que no se mueva y el de atrás es como tope, diríamos. Oye, Alberto, ¿y tú me darías prueba con una? Claro que sí, con la que quieras. La que tú me digas. ¿Esa cuál es? Era la auténtica, ¿no? Era la auténtica. Esta es la típica arota de toda la vida. Esa, vamos a hacer. Esta, dico. Si quieres. Venga, pues si quieres, mirad. Pones el remachillo. Este ya está metido, ¿no? Ahí, ya tenemos el de atrás, el de tupe, ahora tenéis que poner el de la hoja, para que la hoja no se salga. Así, ¿no? Ahí, sácalo y ahora la metes. Ah, pero vale, ya lo hagan de uno, sí. Vale. Ahora, para buscar el agujerito y ese. Y ahora con el martillo, pues ya terminas de entrarlo aquí. Ahora hay que darle primero a una y después a otra, ¿no? Ahí. Y que tiene que estar, hasta que esté aplastado, ¿eh? Y ahora le ha dado la vuelta, claro, hasta que se quede redondito, ya que se quede. Ahí está. Eso está fenómeno. Se está emocionando, ¿eh? Se está viniendo arriba. Mira. Ya, ya va cogiendo forma. Ahí, eso está perfecto. Porque ya tú tenés que van a ir aquí conmigo. Todo súper interesante, de verdad. Sí, hombre. Me llevo el curso de jamón y el curso de cuchillo. No, lo mejorcito. Ya se ha casado, hombre. Ya se ha hecho máquinas, ¿sabes? Cuando quieras, te vienes con nosotros, ¿eh? Sí, qué gracias, Roberto. Gracias a ti. Oye, que me encanta vuestra energía. Y que os creáis tanto, hombre. Muchas gracias. Venga, Bosco. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Tras conocer la tradición artesana de Villanueva de Córdoba, Bosco ya está preparado para la primera receta de hoy. El salmorejo jarote. Hola, María. Hola, hola, Bosco. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí esperándote. Eso digo yo, aquí esperándome. Aquí esperándote. Preparada para pasárnoslo bien. Pues sí, vamos a echar herdita. Yo te digo una cosa, estoy deseando descubrir esta receta, ¿eh? Pues es súper fácil y está súper buena. Oye, ¿qué te parece el producto que te he traído? La paloma torcada. El típico, típico, lo hacemos con perdiz o conejo. Pero vamos, ahora no es época a lo mejor y si tú nos has cargado la paloma, lo que tú nos hayas traído. A ver, en estas cosas hay que tener en cuenta muchos factores. Exacto. Como con las recetas de mar. Claro. Si el campo te da paloma, ¿qué va a ser? Pues comernos la paloma. Claro. ¿Y la vida te da limones? Es una limonera. Ah, pues ya está. Bueno, José, yo lo primero de todo que me digas los ingredientes que necesitamos, ¿vale? Pues vos con los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Paloma, huevo, pan, pimiento asado, ajo asado, azafrán en hebra, laurel, agua, vinagre, aceite y sal. Volvemos en 3 minutos. No, no tiene tomate. Pero nada. Yo pensaba que a lo mejor llevaba un tomatito o algo así. No, no, no. No lleva tomate. Madre mía. Todavía más intrigado, María José. Todavía más intrigado. Sí. Escúchame, pues vamos a empezar, ¿no? Pues vamos a poner los huevos a hervir lo primero para que se nos cuezan. Huevos a hervir. Para que se nos cuezan y se nos enfríen. Cuatro huevos, me has dicho. Cuatro huevos. Bueno, pues nada. ¿Ahora qué? Esperamos que se llevan o ponemos otra cosa. No, vamos a poner la paloma para que se nos vaya cociendo también. Le echamos el laurel. Le echamos el laurel. Agua. Hasta que cura, me imagino. Y le vamos a echar una poquita de sal. Sírvete, sírvete, María José, sin problema. No seas tímida. No le vamos a echar mucha porque luego al majao le vamos a echar también sal. Entonces que no nos pasemos. Claro, luego podemos rectificar la receta de sal. Exacto. Es el morejito, ¿no? Y ya tenemos nuestra paloma puesta a hervir. Vale, María José, pues tú sabes qué vamos a hacer. Vamos a terminar, o dejar que se cuestan los huevos que le quedarán dos minutitos. Sí. Y los dejamos enfríos, me imagino, ¿no? Sí, hay que dejarlo enfríos para que los podamos pelar bien. Y los pelamos. O sea, pues volvemos ya con los huevos pelados. Claro. Y mientras que se vaya ahí guisando la paloma. La paloma ya se va cociendo. Perfecto, amiga mía. Tenemos ahí la paloma. Que está cociéndose ya. Está ahí poquito a poco, va cogiendo ritmo. Cuando eso ya entre en velocidad crucero ya eso es un gustazo. Y por aquí tenemos los huevos ya cocidos y pelados. Y pelados. Que se han quedado perfectos. Perfecto. Lo que estamos buscando es el puntito este. Que la yema. Exactamente, que la yema la podamos ahora amajar. Los típicos huevos por una ensaladilla. Exactamente, los típicos. ¿Qué vamos a hacer con los huevos? Pues le vamos a quitar las claras de las yemas. Los vamos a separar. Y María José, ¿a esta receta quién te la enseño? Pues yo la he hecho siempre mi madre, mi abuela. En mi casa es que como se ha comido de siempre, la tenemos. Pero vamos, yo, mi madre y mi abuela son las que me han enseñado a cocinar. Había buenas cocineras en tu casa. Y luego en la escuela hogar, donde ya te digo yo que trabajo, también se ha hecho muchas veces. Que esta receta es que es muy típica. Entonces, se sabe de todo el pueblo. Recetas como estas, que se llevan haciendo, ¿cuántos? 80, 70, 90 años. Pues mira, hablando de los años, hoy traigo un dolnillo que lo vamos a hacer el majao. Se puede hacer en turmi, pero lo vamos a hacer en un dolnillo. Y tiene 130 años. ¿130 años? Sí, entonces lo que te quiero decir, que mira si hace ya años... Se escámeló, se escámeló que lo veas. Mira si hace ya años que esta receta existía. Madre mía. 130 años. ¿Qué madera es lo, sabes? Un chaparro. Un chaparro, un encina, ¿no? Es encina. Está maciza, ¿eh? Macizo, macizo. Eso está ya, dicen, que es de tanto como has hecho. ¿En serio? Se ha ido amoldando un poco la madera a los porrazos del mortero, vamos. Impresionante. Y si tienes 130 años, pues imagínate los años que esta receta llevará. Bueno, pues tenemos entonces el dolnillo, la yema y la clara. Y la clara. Bueno, pues siquiera seguimos haciéndola. Yo sí quiero. ¿Quieres? Yo sí, yo estoy dispuesta. Venga, dime. Bueno, pues mira, vamos a echarle los ajos que están por allí asados. Pero José, ¿y tú entonces empezaste a cocinar muy joven? ¿Te enseñó tu abuela, tu madre? ¿Cómo fue? ¿Cómo es tu historia? Pues yo empecé a cocinar también muy joven. Porque, bueno, en mi casa siempre se cocinaba, ¿no? Pero yo empecé a cocinar con 15 años que entré en la escuela de aquí de Villanueva. Y entonces allí fue donde yo ya empecé más a cocinar. Vale, pero tú empezaste entonces cuando empezaste a currar. A currar. Del tirón. Sí, sí. Que no era que tu madre te dijo, venga, que ves una... Hombre, en la casa a lo mejor hacías algo de la casa porque nosotros tomábamos mi casa y guisábamos también. Pero allí es donde yo ya más me he guisado. Luego yo ya con el tiempo pues he ido conociendo amigas y he ido conociendo gente y me he ido enseñando más. ¿Cómo podemos seguir, María José? Pues le vas a machar una poquita de sal. ¿Lo machaco o lo vas a machacar tú? Dale, dale. Entonces ahora ya le vamos a echar la yema. Pues ya tenemos nuestro majao. Entonces ahora le vamos a echar un poquito de aceite. Mira, ahora le vamos a echar un poquito de miga de pan. Por la cosa de que si no está muy clarillo el caldo, entonces a mí me gusta un poquito más espeso. Te traigo una sorpresa. Vale, pues tú dirás. ¡Oh, qué bien las navajas! Mi amigo Alberto y Ana Belén. ¿Lo conocen, o no? Sí, 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 los conozco. Lo he hecho yo con mis propias manos. Vale, miga de pan. Corta por aquí así. Corta una rebanada, ¿no? Le vamos a echar una poquita de agua. Vale. Para que se nos ablande un poquito el pan. Oye, Mariano, es una cosa que yo te he preguntado. Tú estás casada, ¿estás casada alguna vez? Sí, sí, yo me he casado una vez y tengo dos niños. ¿Tienes dos niños? Tengo una niña y un niño. Y ya la niña está casada, tengo yerno y tengo nieto. ¿Nieto? Tengo nieto. ¿Y qué edad tiene? Seis meses. Ay, tú eres un bebé, claro. Un bebé, un bebecillo chico. Tú estás deseando ya empezar a hacerle la buena cocina, ¿no? Ya, ya le hacemos los potitos. Sí, sí, ya le hacemos los potitos y eso sí. Está la actúa, bueno, mira, se te ha cambiado hasta la cara. Vaya, vaya que sí. ¿Cómo es ese sentimiento de esa abuela? Uy, estupendo. Yo estoy loco de contenta. Pues mira. Bueno, pues a esto ahora le vamos a echar un huevo crudo. Mira, vos, le vamos a echar un chorreocito de vinagre. Un chorreocito de vinagre. Esto es ir montando poquito a poco, poquito a poco. Exactamente. Porque está poco, ¿no? Pues vea, ahí se está quedando montadito. Se está quedando montadito. Ahora mismo tiene la textura como de salmorejo. Claro, de una bayonesa o... Sí, se está emulsionando. Exactamente. Vale, María José, una vez tenemos esta masa hecha... Esta masa ya la tenemos hecha. Vale, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué podemos hacer mientras? Pues vamos a partir los huevos y vamos a partir el pimiento. Perfecto. Venga, pues... Bueno, pues yo parto los huevos y tú partas el pimiento. Como tú quieras. Pues venga. Vamos, que tú eres de cocina de toda la vida. Yo de cocina de toda la vida. Y de ahí no salga. De ahí no salga. No, tampoco tiene que salir de ahí, ¿eh? No, no, no. Igual que tú ves, nos gusta hacer mucho el salchichón también, la hamburguesa la hacemos nosotros. Pero ¿y qué otra...? ¿Y si otro tipo de cocina que tú hagas o algo...? Pues también hago los dulces, hago mucha repostería. Los cagajones estaban impresionantes. Impresionantes. Los cagajones los hizo María, pero vamos. Pero de igual, pero tú se los enseñaste. Sí, sí. Entonces todavía más mérito. Sí. Porque la receta es tuya, has enseñado a tu gente cómo se hace y tu gente encima la hace estupenda. Estupenda. Bueno, esa receta es de muchos años, muy antigua. Era de una compañera de las que, como te he comentado, en la escuela hogar. Entonces la mujer se dedicaba a hacer dulces caseros y yo le ayudaba y de verlos a hacerlo, pues lo aprendí. Luego yo ya, como te comento también, pues doy el curso de cocina en la Asociación de Mujeres y ahí también estoy aprendiendo yo bastante. Oye, eso me ha dejado muy flipado, ¿eh, María José? Porque hacemos tartas, hacemos llamas... Lo de que tú estés dándole clases a... Lo poquillo que sé, que yo tampoco soy... Tú sabes un montón, hombre. No, no, no. Todos sabemos, tenemos, hay cosas que ofrece siempre. ¿Y tus alumnas cómo están o tus alumnos en general? Pues las tengo disgustadas. ¿Por qué? Pues porque este año, como ya te he dicho, que tengo un nietecillo, pues no le estoy dando el curso y entonces están ya con una gana de que empecemos que ahora que ha empezado ya en septiembre. Oye, pues cuando reactivéis el curso este, lo de la asociación, ¿lleváis invitados alguna vez o no? No, 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 nosotras vamos nosotras solos. Vale, que está prohibido, ¿no? Sí. Digo por si volvís un día a mirar. Bueno, pero a ti sí, a ti sí te puedes venir cuando quieras. Yo soy VIP, ¿no? Tú a ti sí, tú eres el... La asociación. Que voy para allá, yo me siento allí y me decís, bueno, me siento no, al revés. Sí, sí. Yo he hecho una mano en lo que sea y me gustaría verlo. Pues ya está, cuando tú quieras. Bueno, María José, ahora sí tenemos todo cortado, ¿no? Ya está cortado. Porque ya esperaba que se cueza la paloma para quitarle los huesos a la carne. Vale, pues lo que vamos a hacer, vamos a terminar, que esperar que se termine de guisar, que le quedarán 20 minutos, en total una horita por ahí tiene que estar. Y la sacamos, el caldo lo reservamos. El caldo lo vamos a colar, que se lo vamos a echar luego a la masa. Y tenemos que dejar que tempere un poquito la paloma. Claro, sí, que se enfrie, si no, no nos vamos a quemar. Vale, pues vamos a dejar que se tempere y vamos a hacerlo todo. ¿Vale? Vale. Tenemos por aquí una masa que hemos hecho con yema de huevo, cocida, un huevito crudo, un poquito de miel de pan, agua, vinagre, sal, pimientitos a sal cortados, clara de huevo apicadita, una paloma torcada quizá con un poquito de agua que tenemos aquí por un lado. El agua, que le hemos añadido una chispita de azafrán para que no se vea tan negra que porque la paloma sabe que es negra. Sí, exactamente. A última hora se le ha echado una chispita de azafrán. Vale. Siguiente paso. Pues le vamos a echar un poquito de azafrán en hebra aquí en la masa. Un poquito de azafrán en hebra. ¿Otro poquito? Otro poquito más. Otro poquito más. Otro poquito más. Otro poquito más. Esto le da un sabor estupendo. ¿Otro poquito más? Otro poquito más. Otro poquito más. ¿Ajá, ya está? Este es que le da un sabor buenísimo, ¿sabes? Oye, esto es que sigue dándole, ¿no? Ya lo vamos a dejar de darle. Ahora ya le vamos a empezar a echar los ingredientes. Y ahora le vamos a echar el caldo de haber cocido la paloma. Vamos, qué pintaza tiene mi plato, ¿eh? Madre mía. Bueno, pues sigue echándole el caldito. Vale, una cosa, María José. Vamos echando caldo y tú lo que vas es emulsionando, ¿no? Exacto. ¿Cuál es la textura que estamos buscando aquí? La de un caldosito, sí. Ya está, yo creo que ya no la vamos a echar de momento, no la vamos a echar más. Y se toma así, como si fuera una sopa, ¿no? En mi pueblo se la han comido siempre de postre. Y ahora no, ya no la vamos tomando como una sopa fría. ¿De postre? Sí, ahora ya es un gazpacho. ¿Se toma frío siempre? Vamos, que en mi casa todavía alguna vez lo tomamos de postre. Ah, esto ya prácticamente no le quedaría nada. Esto ya lo tenemos preparado. Vamos a hacer una cosa, vamos a recoger, María José. Vale, como tú digas. Ahora montamos aquí el tinglado para que yo me emplate un platito, lo pruebo y te digo a ver si… Vale, lo vamos a probar antes a ver cómo está de esa, porque a lo mejor no hace falta esa. Bueno, eso lo tienes que probar tú. Tú lo pones a punto, yo lo pruebo y te digo si está así o así. O así. O así. Ahora llegó el momento de probarlo, ¿no, María José? Ahora, pruébalo. Bueno, a ver qué tal te ha salido. Vaya tela, María José. Uy, me has asustado, yo creo que no te ha gustado. No, lo he dicho, vaya tela. Está bueno. No puede ser, vaya tela para mal o vaya tela para bien. No, no, escúchame. Oye, el plato es súper curioso en apariencia, en elaboración y en el sabor también. En el sabor. Un caldito de ave, ¿vale? Aliñadito. Aliñado. Aliñado con su yema, montadito, tiene contundencia con la miga de pan. Sí, sí. Pero el pimientito asado, el huevito duro, el vinagre, el ajito asado, le dan esas chispitas. Vaya, vaya. Lo ponen flamenco. Está buenísimo. A mí me ha encantado, es verdad, es verdad. Es un plato, oye, pues lo tomaría varias veces en semana, ¿sabes? Varias veces en semana. María José, pues vámonos con las migas tostadas. Vámonos con las migas. María José, cuéntame la gente que queda tu receta. Pues la receta es muy sencilla, llevan pan asentado, agua, chorizo, morcilla, panceta, pimiento verde, ajo, aceite y sal. Vamos a empezar con las migas, María José, que las migas tienen... ¿Migas? Mucha miga. Para las amigas. Vaya. Bueno, vamos con el primer paso, ¿no? Vamos a rallar las migas. Tenemos aquí pan de antier. Sí, sí. Tiene que ser que esté asentadito. Asentadito, que esté la miga, eso, pulita, así. Claro, claro. ¿Qué hacemos? ¿Navajazo? Navajazo. ¿Rodaja? Te voy a enseñar cómo se rayan aquí. Yo creo que sé cómo lo vas a hacer. Saca el platito, donde lo vamos a echar. Mira. Eso, 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 eso. Mientras más finitas, mejor. Vale. Yo te digo una cosa. Una cosa que yo me he estado dando cuenta por aquí. Es que tenemos mucha juventud paseando, ¿no? Por el patio este, ¿no? Es que estamos grabando en un asilo de ancianos. A ver, María, o sea, esta es... En una residencia de ancianos. Claro, esta es la residencia que donó Tomás Muñoz mucho dinero. Exactamente. ¿No? Esta es la residencia donde lo donó Tomás. Bueno, pues yo creo que ya casi que tenemos bastantes migas. Vale. ¿Con esto llegaríamos entonces o qué? Sí, con esto vamos a llegar. Vale, pues entonces... Ahí, así. ¿Lo ha hecho aquí? Sí. Porque las migas las tenemos que dejar en remojo la noche de antes. Ah, estábamos ahí. María José, entonces tenemos un problema. Es que al estar el pan duro, ahora le echamos el agua cocinada. Sí, pero una cosa. Se dejan tapaditas y mañana están las críticas. ¿Y qué hacemos? Pues... ¿Se la ha mortinglado esta mañana? No, hombre. Yo como me acordé anoche en mi casa, me las he traído ya para que las podamos tostar hoy. Ah, miga mía. Vale, entonces... ¿Ves? Entonces esto ya tiene otro color de con aquello. Vale, pues lo ideal es una noche. Una noche. Que no hay tiempo, que las tienes que hacer y dices tú, ¿quieres unas migas sí o sí? Pues las dejas en remojo, con un poquito de sal y agua. Las haces muy temprano, cuando te levantes y... Te levantas a las dos de la mañana. No, hombre, a las dos tampoco. A las siete o a las ocho. Sí, hombre, te levantas y las tienes dos ahorita en remojo. Eso. ¿Vale? Que se quede todo el mundo claro. Venga, pues tenemos entonces nuestras migas en remojo. Nuestras migas, que las vamos a tostar. Unos ajos. Vamos a tostar unos ajos primero. Sí. Importante. ¿Tú le metes los ajos enteros así, aplastaditos o qué? Sí, le doy un poquito así y así no. Es que ese es el truco de la miga, ¿eh? Yo no habré visto nunca un plato de migas que no lleve los dientes de ajo así. Un poquito, mucho tampoco. Que se abran un poquito. Ah, es que dicen que no salta. Eso es. O una raja al ajo. En vez de machacarlo, una raja. Ah, pues yo lo machaco. Vale, tú le das una raja, yo lo que hago es pan, ¿sabes? Oala, hácelo. Ahí va cogiendo doradillo, doradillo los ajillos. Y mira que bien huelen. Los ajillos vas apartados, ¿no? Sí, cuando estén ahora ya fritos los vamos a apartar. Bueno, pues ahora ya... Esto lo reservamos. Lo reservamos. Esto por aquí. Y ahora echamos nuestras migas. Las migas tienen un truco. Es no para de mover. Eso es ya poquito a poco ir moviendo, charlando. Ahora viene alguien a la cocina a visitarte. Hola, ¿qué tal María José? ¿Cómo va? Oye, ¿quiere que te ponga un vinito? Pues venga, para adelante. Pues pasa, que nos vamos a tomar una cervecita. Y al poco rato decimos, ¡ay, las migas! Que las deje puestas. Todo el mundo a comer pan tostado. Todo el mundo a comer pan tostado. O sea, me has hablado mucho de tus hijos, de tu nieto, de tu marido. ¿Tienes más familia por aquí en Villanueva de Córdoba? Tengo, sí. Tengo dos hermanos y tengo sobrinos y tengo un cuñón y una puña. ¿Tienes dos hermanos? Sí. Y luego tengo también la familia de mi marido. Oye, ¿y hacéis mucha vida juntos? Pues la verdad es que sí. Hacemos mucha vida juntos. Porque nos juntamos en todas las fiestas. Y cuando nos parece, echamos nuestro perolete. ¿Y qué? ¿Y de jóvenes os llevabais como el perro y el gato? No, no, no. Yo con mis hermanos me he llevado siempre bien. Desde chiquititas, ¿no? Desde chiquititas. Porque es que ahí tenemos una historia que nos juntábamos muy poquito. ¿Por qué? Cuando nos encontrábamos, pues no nos íbamos a pegar. ¿Y eso? Cuéntame, cuéntame. Pues mira, estas historias que son ya de los años 60. Que la vida ha cambiado mucho. Ya no es igual que antes. Y entonces mis padres han estado siempre en el campo. Y yo pues me vine con un añillo humano. Me vine con mi abuela y con mis tíos. Me vine al pueblo. ¿Con un añillo? Con un añillo. Eras súper pequeña, es un bebé. Un bebé. Me vine con mi abuela y con mis tías aquí al pueblo. Y yo me he criado aquí en el pueblo con mi abuela y con mis tías. Y mis hermanos, si se han criado en el campo con mis padres. Esos han estado siempre en el campo hasta los 12 o 13 años que se vinieron al pueblo. ¿Y no tuviste nada de contacto hasta que no vino ella? Muy poquito. Hombre, nos juntábamos algunas veces. Mira, como anécdota te voy a contar. Fíjate, mis hermanos, si me conocerían a mí, que me fui una vez con ellos al campo. ¿Sí? Sí. Y yo tendría, vamos, ellos tendrían unos años y tañillos y yo poco más. Y mi padre tenía animales y decía, esa cabra, esa cabra es de mi padre. Eso de ahí, eso de ahí es de mi madre. Yo no era nadie. Era todo de su padre y de su madre. Uno aquí se da cuenta de cómo era. Es que la vida antiguamente no era tan fácil. No era fácil, no. Yo tuve estado aquí en el pueblo y la he tenido más fácil. He ido a la escuela, ellos han estado en la escuela ahogadas. Más años, yo no. Yo he estado aquí con mi abuela y con mis tías. Pero aquí estamos todos. Mis tías estaban solteras y yo estaba encantada de la vida. Luego tú vas, yo he tenido más privilegios. Yo he tenido mis trajes de gitana. He tenido más cosillas, que yo los pobres estaban en el campo y no tenía antes. No, vamos, ni televisión, ni nada, nada, nada. Ellos allí no tenían nada. Sabes que habéis tenido unos padres con unos valores impresionantes. La verdad es que sí. Pues me alegro mucho. Y nos han tenido siempre que estamos unidos. Ya de grande, hombre, cuando ya se hemos estado todos unidos. Pues me alegro mucho que haya sido un final feliz, ¿sabes? ¿Cómo va eso, María José? Pues esto va estupendo. ¿Tú la dejas mucho más tostadas? Sí, hay que tostarla un poquito más. Eso todavía está muy crudo. Esto ya tengo más pereza, a mí me tengo una cuchara. Escúchame, pues vamos a dejarla tostando un poquito más. Un poquitín más, hay que dejarla así. Y seguimos con la receta. Vale. Vale, María José, eso va cogiendo ya colorcito del bueno. Ya tiene color del bueno, sí. Está ya que parece que está en la playa. Exactamente. Yo, para mi gusto, están ya tostadas. Luego, si alguien las quiere más tostadas, pues... ¿Y si ya gustó el consumidor? Es que como se queden musacas, es pan duro nosotros las migas. Venga, ¿ahora qué? Pues le vamos a echar los ajos. Los ajitos que tenemos aquí, así de tirón. Vale, esto lo tenemos, ¿no? Esto está ya. ¿Nos podemos reservar? Lo podemos ya reservar. Mira, si quiere el acudillo, que eso tiene que estar calentito. Migas reservatos, chas con ajo. Migas con ajo. Ahora vamos a... Esto son las migas para los vegetarianos. Nosotros vamos a ir a las migas de verdad. De verdad. Bueno, para ahora vamos a asar el chorizo y la morcilla y a freír la panceta. Vamos a asar nuestro chorizo. ¿Entero? Entero. Y esto también lo mete entero, ¿no? Para que no se deshaga, en verdad. Es así. Lo que pasa es que la vamos a asar con el chorizo. No, por separado. No, separado. Es que... Pero un turno después otro. Eso. Vale, tenemos... María José, tenemos entonces ahí pasar. Esto hay que encenderlo. Eso hay que encenderlo, vaya. ¿Tú no le pones nada de aceite? No, no, al chorizo no se le pone aceite. Aparte de esto, los pimientos, ¿qué? ¿Vamos a hacer algo con ellos? Nos vamos a freír también. La panceta la vamos a freír lo primero. Mira, la vamos a cortar. Una cosita, ¿cuántos pimientos vamos a utilizar? Pues, lo que tú quieras. ¿Tres? Lo que tú quieras. Tres. María José. Dímeme. Yo sé muchas cosas. ¿Sí? Me he enterado yo de algunas cosillas. Uy, por Dios, no me digas. ¿Que te gusta a ti mucho la fiesta? Un poquito, un poquito. Los festivales, ¿no? Un poquito, un poquito. Cuéntame. Pues, de fiestas aquí de nuestro pueblo tenemos una fiesta estupenda. Vamos, yo es que me apunto a un bombardeo. ¿Sí o qué? Sí, sí. Pero aquí tenemos el carnaval, que está muy bien. Sí. La Semana Santa. Luego tenemos también la Virgen de Luna, que es la romería, que está también estupenda. Sí. Tenemos la Feria del Jamón en octubre. ¿La Feria del Jamón? La Feria del Jamón. Bueno, eso tiene que ser un espectáculo gastronomico. Estupenda, esa te la recomiendo. ¿Sí? Te la recomiendo porque está estupendamente. Pero, o sea, ahora empieza esto a tener ya alma. Alma, alma. Aquí los platos por dentro, las migas, esto aquí a tope, los olores. ¿Cómo va eso? Pues esto está ya a bosco. Pues esto está ya. La panceta está cayendo aquí. Anda que hace los chicharrones aquí. Vaya. Bueno, para ya tenemos el chorizo, ahora vamos a asar nuestra morcilla. Escuchame, vamos a hacer una cosa. ¿Vale? Sí. Tú me digas. Vamos a asar la morcilla tranquilamente. Vamos a terminar de frír la panceta y vamos también a freír los pimientos. Y cuando esté todo frito, rematamos la receta. Exactamente. ¿Vale? Muy bien. Música Esto es complicado que esté malo, ¿eh? Ahora ya tú me dirás si te ha gustado o no. Es complicado que esté malo. Es complicado. Voy a probarlo, que no puedo esperar más. Música María José. ¿Qué te parece? Mira, si a mí ahora mismo me dijeron ¿Esta es tu última comida? ¿Qué te gustaría comer? La pediría las migas. Las migas tostadas. Madre mía, ¿cómo están las migas tostadas? Tiene que estar buenísima, así que es verdad. Te hace una cosa, ¿eh? El aliño que le dan al chorizo y a la morcilla, Miguel y Andrea. Sí, espectacular, está buenísimo. Pero eso no hay palabra para describirlo. Sí, sí. No hay palabra para describirlo. Las migas están bien tostaditas, perfectas de sal. El ajito está bien asadito. Cuando te metes el diente de ajo en la boca es un buf. Está ternito. Claro, lo importante es que esté ternito. Además, se nota que te han gustado porque, vamos, le estás metiendo a las migas y al chorizo, ¿eh? Se nota que te gustan. María José, todo lo que comienza tiene su fin. Oye, yo estoy muy contento de haber venido a tu tierra, la verdad. Mi tierra está muy contenta de que hayas venido también aquí. Me he dado cuenta que tenéis una cultura del cerdo ibérico, de la ganadería, de las chacinas. Me ha dejado prendado. Una cosa que creo que es súper importante es el que tú te hayas abierto y hayas mostrado a Andalucía tu vida y tu historia. ¿Por qué? Porque has dado muchas lecciones de vida. Muchísimas gracias y me lo llevo aquí. También, por supuesto, siempre voy a dejar un trocito de corazón para rematar la faena diciendo que Villanueva de Córdoba es una auténtica tierra de sabores. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ti. Y nada, cuando quieras volver a nuestro pueblo siempre tendrás las puertas abiertas porque nosotros también hemos estado encantados contigo. ¿Animarías a la gente a que se apuntara? Yo sí, sí. Es que no lo ponéis súper fácil. Yo como buena anfitriona que ha sido, como la embajadora gastronómica de Villanueva de Córdoba en tierra de sabores que estás marcado aquí delante mío, yo te voy a entregar la medalla de tierra de sabores. ¿A quién te gustaría dedicársela? Yo pues a mi familia. A mi familia. A mi hijo que cuando nos vea le va a encantar, a mi hija, a mi marido, a todo. Llega el momento de despedirnos de Villanueva de Córdoba. Joya entre dehesas. Pueblo de vecinos que cuidan, velan y protegen las costumbres milenarias de la tierra. Guardianes sonrientes de los aromas, sabores y tradiciones de antaño que hoy se concentran en un recetario que demuestra que Villanueva de Córdoba sigue siendo una tierra llena de sabores. Gracias. 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 Gracias.